Vamos precisamente a conocer la de una zona tan conocida en nuestra ciudad capital, el Cafetal. Claro, el Cafetal es una parroquia ubicada en el este de la ciudad de Caracas, específicamente en el municipio Baruta del estado Miranda. Comienza desde la urbanización Chuao y termina en la avenida que conduce hacia las urbanizaciones Alto Atillo y Los Naranjos del Cafetal. Su construcción se remonta a finales de la década de los 50, del siglo XX específicamente, en los años 1958 a 1959 por la Compañía Venezolana de Inversiones. Para hablar más y sobre todo conocer en profundidad la historia del Cafetal, tenemos hoy con nosotros a Glenny González, arquitecto, planificador urbana, CEO de la Fundación Ciudad, esta ciudad es con S, ¿ok? Promotora del movimiento por el aniversario de Caracas, CCS 456, activista por el derecho a la ciudad. Un placer recibirte en Agenda Éxitos. Glenny, ¿cómo estás? Bienvenida, Glenny. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. De verdad que el gusto es mío estar aquí con ustedes y sobre todo quiero felicitarlos por este nuevo cambio. Yo creo que los cambios siempre son necesarios para toda su audiencia. De verdad que es un gusto tenerlos hasta ahora porque siempre los vamos a seguir. Eso es una realidad. Me parece muy bien. Muchas gracias. Te incorporamos a la lista para pasar lista en cualquier momento. Gracias, Glenny. Bueno, y aprovecho también para felicitar a la ciudad de Caracas, el área metropolitana de Caracas, sus cinco municipios, porque hoy día empieza la semana aniversario. Así es. La que solemos celebrar porque el día jueves, 25 de julio, Caracas arriba a los 457 años. Así que no es poca cosa lo que hay que celebrar, ya que lo que ustedes iniciaron como este estudio de las urbanizaciones es lo que nos enseña de qué vamos, cómo nos desarrollamos y cómo van creciendo nuestros territorios. En definitiva, nos va generando arraigo, va generando arraigo el conocimiento de nuestra ciudad, identidad y conocer también a todos los oyentes que tenemos ahí en la zona del cafetal, pues que se conozcan también cómo comenzó esa urbanización. ¿Antes qué era? ¿Qué era el cafetal antes de ser el sector del cafetal? Porque no es una sola urbanización, son varias urbanizaciones. Es una macro urbanización, se puede llamar así. Así que antes, bueno, esto no es un secreto para nadie, sabemos que toda la ciudad de Caracas, la capital del país, creció y se planificó encima de haciendas. Y esta en específico era una hacienda cafetalera, muchas haciendas cafetaleras, se puede decir. Estas haciendas, pues ya fueron siendo parte de lo que era el desarrollo, lo que nosotros llamamos una conurbación. Cuando el casco de Caracas fue creciendo, empezaron los desarrolladores, las urbanizadoras, a buscar terrenos que quedaran, pues, mucho más aislados, que se pudieran conectar, o sea, no tan lejos, no más allá del municipio Sucre, que era lo que ese día existía, en el distrito Sucre era lo que existía en ese momento, y buscaron justamente esta ubicación, y la ubicación resultaba perfecta, porque tiene un relieve que favorecía muchísimo y por ahí pasaba una quebrada, también llamada quebrada cafetal, que es donde hoy en día se encuentra la vía principal del cafetal, o llamado el Boulevard Raúl León, y también por el presidente de la época. ¿Y qué hicieron? ¿Fue secaron? ¿Se secó esa quebrada? Porque todo eso queda al sur del Guaire, ¿no? La desviaron. Bueno, vale la pena decir también, Unai, que esa vía principal tuvo una inversión de infraestructura importantísima, porque los terrenos nos favorecían, lo que estaba más arriba, el relieve, la parte más arriba, era como una especie de, digamos, muy acuoso, eran terrenos que no permeaban. ¿Hace donde está San Luis? Más arriba, mucho más arriba, llegando ya casi a Los Naranjos, se puede decir lo que hoy en día, porque Raúl León y todo el Boulevard va desde Chuao hasta Plaza de las Américas, que es ya la entrada de la subida de Los Naranjos, lo que sí conocemos para los que no viven en Caracas, pues el que afecta resulta en una de las urbanizaciones más emblemáticas, porque fue pensada, fue planificada. Cuando ya la fueron a construir, se vieron los terrenos, se evaluaron, y se hizo una inversión de infraestructura muy importante en lo que era la vía principal. Es por esto que después de que hacen semejante inversión de infraestructura, es que empiezan los desarrolladores a buscar terrenos porque las primeras etapas no eran suficientes, no iban a ser lo suficientemente rentables después de haber hecho toda esta vía. Entonces hay muchas anécdotas interesantes que dicen que la principal desarrolladora, que era una compañía llamada Venezolana de Inversiones, que la tenía el señor Mendoza y el señor Planchard, ellos no les fue del todo bien con las primeras etapas por la inversión que ya habían hecho en infraestructura vial y de servicios. Es por esto que le dan algunos terrenos, algunos los venden y algunos los donan al Banco Obrero. Y aquí es cuando se empiezan a desarrollar estas pequeñas urbanizaciones que hoy en día conocemos como el catálogo de nombres de santos que mejor se conocen. Santa Paula, Santa Cecilia, San Luis. Sí, yo tengo una obsoleta, yo no me la sé toda. Santa Clara. Claro, están todas en esa zona. Ahora, vemos que en el cafetal se pensó además mucho como urbanización residencial. De hecho, la densidad entre edificios, edificaciones o viviendas familiares o de... Sí, para viviendas es muy superior al área comercial, por ejemplo. Hay varios centros comerciales, pero se pensó más como un sitio para que la gente fuera a vivir, a tener allí su casa. Bueno, me encanta esa pregunta porque ahí me das pie para hablar un poco de lo que es la planificación. Cuando pensamos las cosas cuando se van a hacer. La planificación es tan importante como que cuando salimos de nuestra casa a hacer compras, tenemos que saber con qué contamos. Claro. En este caso se sabía que habían unos terrenos con un relieve importante y que ese relieve podía favorecer todo lo que era la infraestructura que hablábamos hace rato. En lo que se hizo ese análisis también se llegó a que se podía llevar una nueva expansión urbana, a un nuevo modelo de ciudad donde se pueda llevar el comercio en primera vía y luego las residencias y algunos equipamientos que pudieran surtir o pudieran cubrir las necesidades de esos habitantes. Entonces ahí podemos ver una mixtura de usos bien interesantes, donde en la vía principal, que se usaba mucho el tema norteamericano, bueno, recordemos que estos son los años 50, donde estábamos en pleno boom petrolero, donde el vehículo particular era muy fácil adquirirlo, donde casi todo el mundo lo tenía y con el vehículo querías llegar a lo más lejos posible, tanto así como a la puerta del comercio. Entonces cuando se empieza a desarrollar los primeros usos o a identificar cuáles eran los primeros usos, se colocaban todos los comercios en la vía principal para que el carro hiciera las compras y luego regresara a sus viviendas. Y estas viviendas inicialmente eran viviendas unifamiliares pareadas y algunas multifamiliares, por eso no vemos tantos edificios, vemos solamente algunos. Por ejemplo, en San Luis vemos inicialmente algunas viviendas multifamiliares y luego vemos unifamiliares. Y vemos algunos equipamientos deportivos importantes. Está ese equipamiento de, la verdad es que olvido el nombre, que está ahí en San Luis, que es muy importante, hay canchas deportivas, incluso está una sede de los bomberos que es institucional, hay varios centros educativos también en San Luis. Clínicas también. Hay clínicas, está la clínica metropolitana. La Santa Sofía. La Santa Sofía. Exactamente. Entonces, bueno, ahí vemos cómo la expansión se fue dando y también hay algo muy interesante. Que nos lo vas a contar al regreso de la pausa. Hacemos una pausa porque hay que ponerle un alto a esta historia interesantísima de lo que es la urbanización, la mega urbanización, la macro urbanización El Cafetal. Hacemos la pausa, señora Lozada. Hacemos la pausa y ya regresamos para seguir conversando con el arquitecto Glenis González, planificador urbana, CEO de Fundación Ciudad, promotora del movimiento por el aniversario de Caracas, CCS 456, activista por el derecho a la ciudad, aquí en Agenda Éxitos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Marquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Secuito Escolar. Acababa Ramaja. Corre tomía. Soy corazón. te scripture. Gracias por ver el video 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 Esto es publicidad Bueno... Haciendo camino explorando San Luis... Santa Paula... Santa Sofía, Santa Marta... Oh... Está santificado Y... 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 a que se conectaran estos municipios? Por tratarse de una zona de expansión urbana, las primeras etapas que se desarrollan buscan que tengan contacto con el guaire, que tengan ese cruce directo. Ya luego cuando van subiendo con este relieve tan importante, eso es lo que propicia y motiva a seguir el desarrollo hacia esas áreas. O sea que de alguna manera es un círculo vicioso, se puede decir. ¿Por qué vicioso? Porque cuando conectamos todo lo que es la circulación vehicular y todo lo que es la red de servicios hasta arriba, después de Plaza Las Américas, que llegamos y nos distribuye, se hace un nodo muy interesante. Entonces este nodo se pudo prever, se pudo ver la posibilidad de que se hiciera y al mismo tiempo no tenía las conexiones directas. O sea que esto propició que siguiera el crecimiento hacia arriba. Entonces por eso podemos decir que es un círculo vicioso. Se pensó, de alguna manera no se ejecutó, pero luego los desarrollos se vieron en la necesidad de conectarse desde ese nodo para seguir creciendo a lo que fue Los Narangos, a lo que fue La Guairita, incluso el Cementerio del Este que por ahí le llega. Y por qué es vicioso, porque justo en este nodo es donde hemos visto las principales congestiones vehiculares. Aquí se hacen unas colas que han sido fatales. Bueno, a lo mejor hubo una época donde no lo veíamos tanto para quienes recién llegan a vivir a Caracas, pero ahí hay un nodo importante vehicular precisamente por este desarrollo que se hizo después. Como desigual. De cualquier manera, tú decías que eran esos municipios, pero en aquellos años no, todo eso era un municipio Sucre. O sea, el municipio Baruta, municipio Latillo, surgen después, al final de los años 80 con la descentralización que se crea, que se crea Chacao, se crea Latillo, se crea Baruta. Y pero fíjate, también es interesante ver cómo ya una vez que uno sigue de Los Naranjos más hacia el sur, ya comienza a ver como mucha carreterita más pequeña, ¿no? Todas esas rutas no son esas grandes avenidas que caracterizan al Cafetal y sus alrededores, sino ya tú ves que hubo como un desarrollo distinto en el proceso de crecimiento de la ciudad por allí, ¿no? Sí, totalmente. Y mucho más separadas las casas, por ejemplo. Y luego cuando vas hacia el casco de Baruta, luego es mucho más pequeño, donde no caben ni siquiera dos vehículos. Es por eso, porque son dinámicas distintas. Porque ya te guías por lo que era el pueblo de Baruta, ¿no? Respetas lo que fue el pueblo. Entonces está esa doble visión, lo que se piensa para conectar y al mismo tiempo cómo se dan las conexiones y las dimensiones de estas conexiones que a veces no superan, ¿no? Eso es lo que sucede, que supera. O sea, la cantidad de gente que toma una vía alterna por el casco de Baruta es superior a la capacidad que tiene esa vía. Sí. Y por los naranjos, no todo el mundo lo toma, porque es una vía mucho más residencial y que la toma precisamente los que habitan allí para ir a latillo. Entonces son usos distintos. Ese es el tema de planificar y pensar cuál es el tipo de habitante que está allí y hacia dónde se quiere dirigir. A diferencia de lo que sucede hacia la Guairita, que el que va hacia el cementerio del Este es un equipamiento, además es el único equipamiento para toda el área metropolitana de Caracas. O sea, la cantidad de atractor que tiene este cementerio es muy importante. O sea, hay dos cementerios. Está el del Sur y está el del Este. Pero realmente el cementerio del Este es el que viene a suplir la necesidad de la mayoría de la población. Porque ya luego está el que hicieron hacia Guarenas. Se me escapa el nombre ahora, pero bueno, que es ya, digamos, mucho más hacia afuera, ya hacia Guarenas. ¿Qué más deberíamos conocer de la historia del cafetal Glenis? Y conversamos, amigos, con el arquitecto Glenis González. Que no sepamos, anécdotas, por ejemplo. Bueno, a mí me parece interesantísimo detenerse, evaluar que en esa época de desarrollo de todo el área metropolitana de Caracas iba de la mano con el desarrollo del país. Muchas de las personas que vivían en el interior lo veían como una gran posibilidad de crecimiento. Entonces, cuando quiebra la primera compañía que empieza a hacer las etapas y luego lo dan al banco obrero, el banco obrero financiaba estas viviendas. O sea, que muchas personas de, digamos, una clase media-alta vieron en esto la posibilidad de crecer, de crecer y darle unas mejores oportunidades a su familia, como ustedes bien mencionaban hace rato. O sea, familias que hasta hoy en día viven allí y que fueron creciendo y que hicieron un anexo o que dividieron sus áreas. Entonces, a mí me parece súper interesante ver la planificación urbana. como eso que propicia el desarrollo económico, como eso que propicia el crecimiento del ser humano. Porque finalmente, ¿qué es lo que se busca con la planificación? ¿Y qué es lo que se busca con la distribución del espacio físico? Es mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Y eso fue lo que pasó con el cafetal. Muchas de las personas que viven en el interior vieron en él la posibilidad de invertir con algunas cuotas, fueron financiadas por el banco obrero, el gobierno del momento. Y ellos hoy en día son propietarios de su casa, de su apartamento. Claro, y posiblemente se vería como una vivienda de cierta protección social también, ¿no? Era para la clase media emergente, para parejas jóvenes o gente de su contuvia, que venía del interior, con niños pequeños. Pero además, qué interesante, yo creo que es de las pocas urbanizaciones en Caracas que tiene toda su avenida principal, es un gran bulevar. Y uno, de hecho, lo conoce como el bulevar de Sabana Grande, ¿no? Unas aceras inmensamente amplias, pensadas para que la gente camine, para que la gente haga vida allí, no solamente con el carro, sino que haya una conexión peatonal bien valiosa. Y es muy agradable, porque ahora hay una plaza mate de ese bulevar, es una plaza que está pegada al Centro Comercial Plaza Las Américas. Allí gente de la tercera edad se reúne a jugar dominó, a compartir, a socializar, y la verdad lo hace un lugar muy, muy agradable. Ahora, fíjate tú que hay cualquier cantidad de lugares de interés precisamente concentrados allí en el cafetal, como, por ejemplo, los centros educativos, que está allí el Colegio San Luis, el Colegio El Ángel, el Colegio Cumbres de Caracas. El Champañán está allí. También está allí el Colegio Madison, el Nacional José Fairausquín, está también el Jesús Alfaro Zamora, la Biblioteca Raúl Leóni. Hay cualquier cantidad de centros de salud también, porque ya deseamos que estaba la Clínica Santa Sofía, está el Grupo Médico Santa Paula, ahora que está además espectacular el lugar. La Metropolitana, la Clínica Metropolitana. También la Clínica Metropolitana. Bueno, centros religiosos, hay una gran cantidad también de iglesias, y clubes sociales y centros deportivos, que nos decías tú también, Glenis. En líneas generales y comparativamente con otras urbanizaciones, digamos, en su estilo, en nuestra ciudad capital, ¿qué ventajas tiene sobre el resto del cafetal? Lo que ustedes acaban de mencionar, como todo lo que es el arbolado urbano, porque fue bien pensado como boulevard, y cabe destacar también que quien diseñó el mobiliario urbano, los bancos que vemos durante todo eso boulevard, fue el arquitecto Galia, que en esa época, bueno, tuvo un renombre y un repunte muy importante. Y que todo eso yo le pediría a la audiencia que hiciera un ejercicio de notar la diferencia que existe cuando van en sus vehículos, porque hay que decirlo, muchos aún no se sienten con la confianza de caminarlo, bueno, sobre todo en términos de la noche, por el tema de la iluminación, y por, bueno, una falta de mantenimiento real, evidente que existe, pero que noten la diferencia, que hagan el ejercicio un poco de notar la diferencia de estos boulevares que tienen árboles, a lo que está pasando en el municipio de Chacá hoy en día, que cada vez hay menos árboles. Que noten la diferencia de la temperatura, que noten la diferencia del juego de sombras y de luz que sucede allí, y qué te provoca, dónde te provoca más caminar. Si te provoca más caminar en el cafetal, aunque no lo hagas, porque también hay que decirlo, hoy en día vemos una población de tercera edad, que se encuentra muy sola y que no se atreva a caminar por la pendiente, por las aceras, el interior o las raíces de los árboles, eso también hay que decirlo, estas son características importantes a considerar, pero que lo que hace falta es algo de mantenimiento, para que este boulevard sea perfectamente caminable, en temas de recreación, bueno, la Organización Mundial de la Salud nos dice que debemos contar con mínimo 10 metros cuadrados de espacio público por habitante. Y aquí en Caracas, para el año 2011, uno de los últimos estudios que se hizo de espacios públicos en la Alcaldía Metropolitana de Caracas, el Instituto de Urbanismo nos decía que en Caracas solamente contamos con 1,1 metros cuadrados de espacio público. O sea, el 10% de lo que deberíamos tener. Estamos hablando de la capital del país, una ciudad que tiene desarrollo, que ha tenido planificación, digamos, casi infinita, y ejecuciones pensadas como el cafetal. Bueno, aún así, no teniendo el suficiente área verde o el suficiente espacio público por habitante, tenemos mucho espacio público que no estamos aprovechando. Mira, ¿Tienes redes sociales? Sí, claro, sí, lo que invito a seguir sobre todo esta semana de aniversario de Caracas por Ciudad Afirmación de Urbanidad, arroba Ciudad. Con ese, arroba Ciudad. Por allí van a ver que muchas organizaciones de este movimiento del aniversario de Caracas, yo les agradezco a ustedes por este espacio para hablar de la ciudad, que es lo que nos corresponde y donde nosotros podemos desarrollarnos como ciudadanos. Así es. Gracias, Glenis. Encantadamente recibido. Glenis González es arquitecto, planificadora urbana. Y, bueno, momento a hacer otra pausa. Una pausa. Vamos a escuchar buena música y ya venimos con la segunda hora de Agenda Éxitos. Ahora en nuevo horario. Los vamos a acompañar hasta las 5 de la tarde. Vamos a escuchar. ¡Suscríbete por mi canal! Y ya venimos con la pride.